Dime, ¿qué estás celebrando? ¿Qué cosa buena has hecho este año? ¿Has mejorado tus resultados? ¿Estás ganando más? ¿Tienes más activo? ¿Tienes más patrimonio? ¿Tienes más propiedades? ¿Has creado más empresas? ¿Has duplicado tus ventas? ¿Qué estás celebrando? El año termina y espero que te haya ido muy bien. Y si te ha ido mal, espero que te haya ido bien mal. Porque si vas a hacer algo, hazlo muy bien. Y si lo vas a hacer mal, hazlo bien mal. Mentira, es una broma. Te deseo el mejor año 2024. No importa cómo hayas terminado este 2023. No importa si has metido las patas. No importa si has tomado malas decisiones. El pasado pisado. La vida te da la oportunidad de iniciar un año con todo. Estás vivo. Tienes salud. Tienes inteligencia. Y lo más importante, tienes a tu servidor, a tu pinky, a tu amiguis, José Manuel Cuántico. Hagamos que este año 2024 sea uno de los mejores años de tu vida. Generemos más oportunidades. Aprende a dominar tu miedo. Enfréntate a ello y vamos por esos resultados. Recuerda, las cosas no van a suceder mágicamente. Tu vida no se va a resolver. Tus deudas no se van a pagar solas. Tus proyectos no van a iniciar si tú no mueves el culo. Si tú no tomas acción. Así que voy a ayudarte. Si estás viendo este video es porque algo, la vida, alguien ha querido que este video llegue a tus manos. Así que tienes una oportunidad más de empezar el año con todo. Olvídate de las cábalas, de salir con la maleta, de comer las 12 uvas. Pamplinas. Además, lo que tienes que hacer es tomar acción. Ser parte de algo muy grande. Llevamos ya dos años en el proyecto Cuantininati. Donde nos educamos y hacemos actividades. Cosa que no vas a encontrar en el mercado. No es un libro. No es un curso. No es un taller. No es un diplomado. Es todo una experiencia. Hasta el 2035. Y si tú quieres ser parte de este gran proyecto. Donde todos en conjunto vamos a crecer financiera y económicamente. Entonces, esto es para ti. Desahuévate de una vez. Mueve el culo. Deja de ser del estándar. Rompe el status quo. Así que te voy a dar una oportunidad. Como estoy muy alegre y estamos celebrando nuestros dos años del proyecto Cuantininati. Te voy a dejar al 50%. Así es, al 50%. Solo hasta las 11 y 59. Tienes unas horas. Tienes minutos para tomar acción y aprovechar esta oportunidad que te da la vida. Lo mejor que puedes hacer es invertir en ti. Tú eres el mejor activo que hay. Porque lo que tú metas en esta cabecita se verá reflejado en la realidad. Bienvenido a esta gran familia de los Cuantininatis. Que de lo único que te puedes arrepentir es de no ser parte. ¡No vayas! Pero no vayas a dejar pasar esta gran oportunidad. Te deseo el mejor de los años. Muchos éxitos. Que todos tus proyectos se cumplan. Y lo más importante. Hacerlos juntos. En familia. Porque solo puede llegar lejos. Puede llegar muy lejos. Pero en equipo. En familia. Podemos hacerlo mejor y más rápido.